Las cortinas del baño están en contacto directo con el agua, lo que generalmente provoca que éstas se llenen de moho o también de hongos. Existen varios métodos que se pueden poner en práctica para eliminar esa suciedad. Uno de ellos es colocar un balde cerca de tu cortina, introducir las partes sucias de ella en él y comenzar a llenarlo de agua fría. Cuando ya llegues a la mitad, añade una cantidad generosa de lejía y luego continúa llenando de agua fría. Deja remojar la cortina durante las horas que sea necesario hasta que ya haya desaparecido el moho superficial y también el que se ha añadido a las fibras de la tela. Otra opción es usando agua oxigenada y jabón para platos. Dentro de un atomizador mezcla una taza de agua, media taza de agua oxigenada y una cucharada de jabón líquido para platos. Mezcla bien y posteriormente rocía la mezcla en la cortina y al terminar usando guantes, restrígala para que la suciedad desaparezca mucho más rápido. Una última alternativa es mezclando bicarbonato de sodio y jabón líquido de platos. Luego aplica a las cortinas. Puedes ayudarte de un cepillo para restregar y sacar mejor la suciedad. Introduce la cena lavadora y añade vinagre al agua para lavarlas. Una recomendación extra es que después de que te bañes debes extender bien las cortinas y sacudirlas para que las gotas de agua resbalen y así se sequen más rápido. De esta forma evitarás que se llenen de moho.